¿De qué vamos a hablar, señor? Es viernes, feliz, dicen que no hay dos cosas más felices de la vida para los padres, como cuando los niños salen de vacaciones y cuando regresan a clases. Es el día más feliz. Entonces, para que los chamacos tengan a dónde ir, les voy a recomendar tres cosas. Disculpen por la voz, tengo la voz que quisiera. Y entonces, son tres lugares, es como un diamante en el estado de Hidalgo, son tres pueblos mágicos, hay que llevar a los chamacos a acampar, creo que se merecen eso, pero con mucha seguridad. Entonces, en esta época no hay nada como llevarlos, por ejemplo, a Huásca de Ocampo, pueblo mágico. Ahí hay un balneario, esto porque les va a ahorrar muchísimas cosas. Los niños pueden acampar, uno se mete a su cabaña, una cabaña bien, donde al chamaco nada más se quedan dos horas y después les da frío, o después ya se aburren y se meten con uno a la recámara. Entonces, tienen la comodidad. Tienen ahí un balneario, entonces con eso no van a sufrir. Y tienen hasta restaurante. Entonces, ya no se preocupan de estarle cocinando ahí más que bombones a la hora de asarlos. Sí, sí, en la fogata. Exacto. Entonces, es lo más seguro para los padres y para los chamacos. Ese es en un pueblo. Primero, pueden ir a buscar también los prismas basálticos. Es una estructura que gracias al proceso mismo de la tierra, entonces, les va a encantar. Y tiene muchísima historia. Eso, las haciendas igual y en las noches hay leyendas. Esa se pone buena. Bueno, pero les voy a recomendar la mejor. Hay una cabañita, una casita, donde dicen que están los verdaderos duendes, que se dedican por las noches a tejer la crin de los caballos y que ahí tienen algunos ejemplos. Eso a los chamacos les encanta. Se los llevan caminando como una hora. Qué bueno, porque así se cansan. Sé que se cansen, sí. Ya, llegan a dormir nada más. Es más, no andan los de rodillas. Ojalá, pero llegan ya un poquito de lastimado. Ay, qué bonito ahí, mira. Mira, ¿sabes qué? En el globo. Hay que ponerles, hay que hacerles un carrito en las rodillas. Sí. Para que no se lastimen, pero que vayan a decir. No, mejor. Y eso los va a cansar. Tipo Rambo, que vayan los chamacos. Ándale, pecho tierra. Ándale, pecho tierra. Ándale. Ya a los 100 metros ya dicen, ya regresemos y a dormir, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay muchas actividades que hacer ahí con los chamacos. Ese es uno. Está padre. Lo del globo está increíble, ¿eh? Hay vuelos en globo los fines de semana para que también. Bueno, en vacaciones hay casi diario. Y también muy cerca de ahí hay otro pueblo mágico, El Chico. En El Chico, recomiendo también que lleven bicicleta. Está la mejor ruta latinoamericana, y así lo dicen los expertos, de bicicleta de montaña. Ah, mira. Y tienen también la oportunidad de acampar. Hay un lugar ahí, este pueblo nuevo, donde pueden ustedes hacerlo. Y otro pueblo, quizá es el más grande, que es Real del Monte. En Real del Monte tienen muchas cabañas y pueden jugar también con esta dualidad del chamaco que acampea afuera, con todos sus amiguitos, y después meterse al hotel. Y para comer, que yo sé que eso es lo único que nos importa, entonces, no se pueden perder en Huasca, no, en Mineral del Chico, que vayan a la trucha grilla. Dicen que tienen el récord Guinness de mayor número de ingredientes para preparar una trucha. ¿Ah, sí? Entonces, la mayor variedad, perdón. Entonces, buena trucha, buen lugar como para la bohemia después ya tarde-noche. Y un lugar que ese sí no se lo puede perder, señor Cacho, es el Serranillo en Real del Monte. Todo esto está muy cerca. Ok. O sea, puedes ir de un lugar a otro sin problemas. El mismo día, el mismo día, está a 30 minutos cada uno de estos tres pueblos, ok. El Serranillo, ya está, se me va a antojar, independientemente de las enchiladas mineras. Ok. Que son realmente de Guanajuato y le dan alguna variación. Ya sabe usted, la mantequita. Sí, sí, sí. Le chile guajillo y le ponen papas y zanahorias y queso ranchero. Tipo las potocinas. Sí, exactamente. Esas enchiladas, bueno, nada más que en San Luis le ponen la pieza de pollo encima. Sí, sí. Sí, sí. Pero son realmente de Guanajuato y que ya con toda la variedad en todos los pueblos mineros la hacen. Ajá. Bueno, y la otra es el molcajete de chamorro. ¿Ah, sí? Pero con salsa de mora. Ay, ay, ay. Ojalá y vayamos. Sí, pues es que hay que organizar algo. O sea, ya, hoy, dice. Lo tenemos a hora y media. ¿A cuánto? Hora y media. Hora y media. ¿Eso es dónde? Eso es en Real del Monte. Real del Monte. En el Serranillo. O sea, en Real del Monte, hora y media de la ciudad. Hora y media, el pueblo mágico. ¿Es pasando Pachuca? ¿Es ahí? Pasando Pachuca. ¿Es que estamos viendo dónde es? No, este es un balneario muy lindo. ¿En dónde? Este es un río realmente. Sí. Pero por la piedra misma pareciera como el agua. Ay, mía. Este, ahí estamos, ya en Huasca, por ejemplo. Sí. Este, están los prismas basálticos y demás. Y este río, por la misma piedra, es que se ve como si fuera del Caribe mexicano. Bueno, es una chulada. Y de una caverna salen las aguas termales también. Ah, mía. Nada más que se llena. Sí, 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 claro. Eso es. Sí, 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 luego parece que estás, te metes ahí como si fuera caldo de menudencias, ¿no? Sí. Caldo de pollo con menudencias. Aunque corre el agüita, pero ya me tocó la de mi comadre de arriba y ya soy muy delicado. Ay, no. Caldo de pollo con menudencias, pues es que. No, qué feo. Ustedes están explícitos. Pero bueno, disfruten, por favor, de estas vacaciones y a los chamacos. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Que mejor usted, para que ya no nos hable tan golpeado. Sí, este, como. Que no sean tan frías. Pero algunas dicen, ay, ay, ay. Ay, qué rico. Vamos a colaborar. Uuuh.